pues amigo de conexión la dama del buen decir la chaparrita de Chihuahua la señora Fernanda familiar esa portavoz en los espectáculos de toda la bola de sinvergüenzas como los que le voy a presentar ahorita aquí en pantalla pues la tunden a esta señora Fernanda familiar por decir que los libros de la Secretaría de Educación Pública manipularán a los niños con eso que se dice socialismo comunismo franquismo le faltó hitlerismo le faltó eh norteamericanismo le faltó ahí este eh pues también digamos arabismo pues bueno métale todo por ahí adentro y no será que le irán a meter priismo y panismo quien patrocina esta señora quien quien está detrás de ella que intereses económicos la tienen como un títere moviéndola con sus hilos porque cuando ella iniciaba en la radio todavía hace tres cuatro cinco años que estaba en la radio constantemente esta señora hablaba de viajes de cómo tomar cierto vino bueno era todo para un mundo fijo pero de un momento a otro esta señora empezó a despotricar en contra de Andrés Manuel López Obrador tiene un por qué ahorita se lo voy a presentar aquí en pantalla por qué tanto odio y por qué tanto dolor vamos a darle play a todas las estupendas ideas que nos estuvo diciendo a través de su programa en imagen TV de texto en México van a manipular a la infancia mexicana para que su ideología vaya de acorde con el franquismo el nazismo el comunismo soviético y el socialismo venezolano no hay nada más que explicar no están hechos por expertos en cada materia por gente que tenga conocimiento en cada materia sino está hecho por mil ochocientos estamos hablando mil ochocientas ochenta y dos personas que participaron en los nuevos contenidos que es un misterio quienes son y que existe un contrato de confidencialidad de cinco años para el contenido de estos mismos o sea para que ellos no puedan hablar de este tema es gravísimo Gonzalo porque ahí sí es meterle a los niños a la infancia mexicana de primaria de todo primaria de libros de texto una ideología comunista como la venezolana como el franquismo como comunismo como el franquismo el franquismo no era comunismo era fascismo en venezolano se practica el comunismo sino ciertos grados de socialismo y no le digo ciertos grados porque ya todavía es un país capitalista más no poder los que han visitado nos lo han dicho constantemente pero usted se preguntará por qué tanto de tanta mentira también le quiero decir a esta señora conductora le quiero decir que yo conozco personas que han ido que las contrataron por su preparación a colaborar en los nuevos libros de texto y son personas doctores en pedagogía máster en pedagogía y son del prison del pan son de cualquier partido con ideologías de todo tipo aquí no importó aquí lo único que se buscó fue personas preparadas al de todo tipo vuelvo a repetir pero quien patrocina a esta sinvergüenza que de la noche a la mañana se metió en la política decir puras bolas de mentiras déjeme lo digo con las palabras correctas para decir una serie de estupideces las cuales acabo de escuchar en las cuales señora vivimos al lado del país más por la fuerza poderosa de todo el mundo que son los Estados Unidos de Norte América y jamás ellos permitirán que en este país se lleve lo que usted expresó hace un momento ubíquese como dicen los niños ubíquese le voy a presentar en este momento porque esta señora se encuentra tan ardida el señor del lado derecho el señor Beiruti el máximo poder del outsourcing aquí en México que patrocina frena escuchó usted a Fernanda haga de cuenta que estoy escuchando a los de frena es frenista Beiruti es el principal orquestador de este movimiento que es el que mueve a Pedro Ferriz de Con que la televisora por internet y la estación de radio que poseen en estos momentos donde trabaja Pedro Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz Ijar es el señor Beiruti donde le da contratos constantemente a Alejandra a Fernanda familiar donde colabora con ellos constantemente dando pláticas dando conferencias entrevistándolos en la radio o sea Beiruti mueve los hilos de la señora Fernanda familiar por eso está muy dolida esta señora la cual también Enrique Peña Nieto Felipe Calderón Hinojosa Fox le estuvieron patrocinando por años y años esta revista llamada Fernanda usted la conocía yo jamás la vi en ningún puesto de revista cuando uno llegaba a comprar ahí algún periódico o aquella aquella tan tan ilustrativa revista proceso que hoy en día dejó mucho que desea pues esa revista la patrocinamos la patrocinábamos nosotros los mexicanos con nuestros impuestos la chayoteaban a la señora para que a través de su programa que tal Fernanda los mentados que taleros que le quiero decir yo fui un nacido seguidor de ella antes de hace cuatro años para atrás cuando ya no se metió en política me encantaba escuchar a un señor que sabía y que platicaba los viajes en el mundo como yo no tengo la posibilidad de viajar por el mundo pues me imaginaba cuando él empezaba a platicar todo esto y platicaban infinidad de de cosas que vendían ahí que nosotros no tenemos la posibilidad de tenerlo pero nos imaginábamos que poseíamos y nos informábamos al respecto de muchas situaciones en el mundo pero todo en los viajes en en cómo de hasta cómo beber y de infinidad pero donde se metió a la política fue cuando le quitaron el sustento el chayote tres meses antes cuatro por ahí anunciaba que su revista Fernanda antes de que entrara López Obrador al poder cuando ya triunfó el primero de julio porque ya nomás duró uno dos tres meses esta revista y anunciaba que ya no se iba a a imprimir más revista que como la de Aguilar Camín que como la de la señora Pagés la revista siempre como la de Clio Letras Libres que todas las compraba el gobierno federal todas aparte que les pagaba para poner anuncios ahí dentro aparte se las compraba todas y las repartían todas las dependencias federales y las regalaba por todos lados pues esta señora le dio tanto dolor que ya no le mantuvieran a toda su gentusa que tenía ahí trabajando con ella y desde ese momento el señor Beiruti la contrató para despotricar en contra del presidente de la reputación y hoy en día qué lástima ver a una persona pues de cierta manera hasta me lo ha dicho mucha gente qué lástima que esta persona que pues que cae bien a través de los medios de comunicación cuando se dedica a lo suyo cuando se meten los rollos de la política y manejada por unos hilos empieza a expresar lo que acabamos de escuchar puras estupendas ideas que ni vienen al caso México por su situación geopolítica lo dice muy bien el señor alfredo jalife cada vez que lo escuchamos imposible en este país implante el socialismo el comunismo el franquismo el chavismo el cubanismo todo lo que termina con ismo aquí lo único que se ha implantado durante mucho tiempo es un capitalismo atroz pero corrupto donde se han llevado todos los recursos naturales de este país al más no poder donde le aplaudieron durante mucho tiempo a toda esa bola de sinvergüenzas como cabeza de vaca que ya lo traen ahí de un rabo eso es a lo que tanto aplaudieron ustedes durante mucho tiempo y hoy que llega un personaje como andrés manuel lópez obrador a tratar de curar este gran país de remendar junto con todos los mexicanos secretarios de estado y una infinidad de personas que estamos en esta transformación unos en los medios de comunicación pues tienen mucho dolor estos señores pero el dolor a ellos no les interesa el valor humano como tal a ellos lo que les interesa es su interés monetario su poder que tenían sus privilegios de los cuales gozaban constantemente eso es lo que extrañan ellos a ellos no les interesa que la gente más desprotegida coma a ellos no les interesa que la gente desposeída de este país tenga el sustento para acudir hacia las escuelas para que obtengan las herramientas necesarias y puedan enfrentar a este mundo a ellos no les interesa nada de eso lo único que les interesa es tener un carro dos tres vivir en una casa bonita viajes a todo el mundo y sin que les cueste casi nada porque todo viene de los impuestos que pagamos nosotros pues vámonos riendo amigos de conexión de este tamaño es el de estos personajes que hoy ya no gobiernan este país seguirán mintiendo habrá quienes seguirá creyendo pero qué lástima que vivan en este sufrimiento nos vemos a la próxima dele like suscribas al canal en esta bolita más fácil de aquí tiene dos vídeos para que usted se mantenga mejor informado y está en facebook manita arriba a pesar de la censura vámonos riendo